Hola muchachos, muy buenas, buenas tardes, días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando Muchísimas gracias por seguirnos, de verdad estoy tan contenta ¡Ay! Disculpenme porque a veces se me sale así la voz de ¡Ay! Pero la verdad este cambio es algo súper tardado y pues espero ya llegue el cambio didáctico ¡Ay! Así que vamos a empezar, ¿qué les parece si empezamos con el audio vlog del día de hoy? Con ustedes, también se me olvidó presentarles, disculpenme muchachos Es que la verdad ando bien atareada, aquí en Acapulco está llueve y llueve y llueve De verdad lo sentimos, tratamos de cubrir todo, pero ¡Ay! Se nos está haciendo bien difícil Los demás personajes no pueden salir ahorita porque les hace muy difícil venir aquí a su casa ¡Ay! Está bien, bien feita la lluvia, pero está todo tranquilo, gracias a Dios Así que pues aquí en Acapulco está el huracán y toda la onda, pero está tranquilo Así que no se preocupen por mí, yo estoy bien adivisdivis en su casa, así bien acostada con los demás muchachos ¡Ay! Así que no se preocupen Pero bueno, les voy a presentar a mi amiguito, a mi íntimo que siempre tengo al lado Así que, Carlitos, ¡Hola muchacho! ¿Cómo estás? ¿Qué onda Ferlín? Gracias, pues la verdad estamos bien, estamos contentos Porque estamos revisando ya el canal de YouTube Y la neta si les está gustando la gente Estamos conociendo nueva gente también que está pegando mucho con los video vlogs De verdad, muchísimas gracias a todos aquellos Ahí están los suscriptores Tenemos poquitos suscriptores, pero poco a poco Tenemos apenas dos semanas, esta ya es la tercera No, es la segunda semana, ¿verdad? Es la segunda semana Y pues vamos con todo, así que se los agradecemos Vamos a empezar, la neta como les dice Perlín, ahorita no han podido venir algunos personajes Pero vamos a tratar que día a día pues vengan, ya que se calen un poquito más las lluvias Porque sí está medio fuerte Y les vamos a dar lo mejor de estos audio vlogs La neta se nos hace difícil, pero vamos a hacer todo lo posible Así que ustedes sigan comentando Que de verdad, video a video Están suscribiendo un poquito más Están comentando mucho más Y se los agradecemos, lo que no les guste Lo que les guste Me están diciendo que algunos que las fotos ya las cambian Y ahora sí ya tenemos nuevas fotos, como pueden ver Y pues ojalá les guste Vamos a empezar, ¿qué les parece con la siguiente semana? Que es esta Y pues, Perlín Otra vez el día de horóscopos De Perlín Bueno amigos, empezamos con los horóscopos del día de... Bueno, de esta semana Empezamos con... ¡Aries! ¡Aries! En relaciones afectivas, venideras, encontrarás lo que buscas, Aries Así que, tranquilo Al final la paciencia demostrada te dará muchas satisfacciones a ti Así que trata de mejorarte un poquito y ten un poquito de paciencia Te lo vuelvo a decir, paciencia, Aries, ¿ok? Tu día, recuerda, tu número de la suerte va a ser el número 47 Tu mejor día el martes y tu peor día el jueves Así que agárrate corazón Para los taurinos Tauro Tienes la ocasión perfecta para renovar las fuerzas Y comenzar un nuevo reto que alcanzará tu autoestima Y durante ese día vivirás cambios en las relaciones así Sexosas que vas a tener así Así que Tauro Aprovechalas corazón Tu número de la suerte es el 13 Tu mejor día va a ser el viernes y tu peor día va a ser el miércoles Así que Agárrate Para los amigos de Géminis Para los Géminis ¿Cómo se dice? Geminianos Los Géminis Los así, los que andan así en su En su deza, sube y baja Los Géminis Las herencias de tus antepasados Pesa en tus genes Y te preguntas ¿Cómo podría eluir la influencia Familiar sin herir los sentimientos de nadie? Para este día Toma mucha importancia tu vida económica ¿Ok? Trata de que Trata también mucho de no gastar Porque en estos días La verdad México está pasando por una costa horrible Y se los garantizo a todos No gasten de una vez Porque Cada vez suben más los impuestos Y Calderón se sigue haciendo más rico Así que Géminis Tu número de la suerte es el 31 Tu mejor día es el Viernes Perdón Ay es que se me atoró Y Tu peor día va a ser ¿Qué te parece? El miércoles Así como el de Tauro Miércoles ¿Ok? Pues te mando un beso también Géminis Para los cancerígenos Ay muchachos Si quieren Ah por cierto Ahorita que me están diciendo Si quieren ahí que Que diga su nombre en cada signo Ahí abajo Anótenle en tu comentario Ay yo soy este signo Dime mi signo para la próxima Así como Mi amiga Sara Nada más que Sara Esta La popular del Youtube Así las que hace videoblog Esta feita Pues Pues me dijo que no le gustaban las imágenes Pero No te preocupes corazón Ya voy a subir así más de mis amigos Espero si te gusten Y ahora si te hagan reír Como te hicimos reír en el anterior Así que También dime Cuál es tu horóscopo Y te la he hecho toda Así Ok para los cancerígenos Te has convertido en una persona Muy importante de alrededor Trata de sucundir Así Sucúndete ¿Qué es eso Berlín? Sucundir es sucundir Así que tranquilízate De verdad cáncer Trata de De convertirte en la persona más importante de tu alrededor ¿Por qué? Porque esto te trae mucha influencia La cual te va a beneficiar en toda esta semana Recuérdalo Trata de influirte muy bien Porque Vas a tener Muchísima suerte esta semanita Así que tu número de suerte Va a ser el número 12 Tu mejor día El día jueves Y tu peor día El día lunes Que ya pasó Así que lo siento No tienes peor día Para los amigos de Leo Leo Carlos Agáchate No te veo Ay Para los amigos de Leo Ay La resaca de la ilusión De los primeros momentos Te obliga a ayudar Un plan de emergencia Por si falla la opción De la que tu ambicionas Hoy Los asuntos son inconscientes Serán lo más importante La soledad Y el aislamiento Abundarán en ti Así que tranquilízate De verdad Cuenta hasta 10 Leo Agáchate tantito Nada más Número de la suerte Va a ser el número 10 Tu mejor día Va a ser el viernes Y tu peor día Va a ser el jueves Así que mañana Agárrate Leo Para los amigos de Virgo Los virguianos Ay Como me Ay Carlos Tuvieras de ver Como me encanta eso Ay Se me está saliendo La voz de hombre Pero no se preocupe Me estoy curando Ya me estoy tomando Las pastillas De chiquito Lina Ay Virgo 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 No sé Pero hoy soñé Con algo así Ay pero bueno Virgo Es momento de reflexión Y dedicación A causas pendientes Datos del pasado Te advierten Sobre cuestiones De suma importancia Para ti Los cambios del día Tienen que ver Con la profesión Tus oportunidades Vendrán desde negocios Y de muchísimo trabajo Así que tu número De la suerte Va a ser el número 47 Tu mejor día Va a ser el El jueves Y tu peor día Va a ser el sábado Ok Virgo Para los amigos de Libra Yo soy Libra Perrin Así con amor Dímelo bien Ok Carlitos Ahí te va Carlitos Es el momento De la reflexión Y la dedicación A causa de De tus cosas Que tienes Tendrás un amigo Al lado Lo tendrás que abrazar Besar Tocar Como ayer en la noche Y hacer lo tuyo Claro Tienes que darle Todo tu apoyo Para así poder salir Adelante con él Y recuerda Tendrás muchas oportunidades En tu negocio Y trabajo Y si sube Vido Salió tú Que rico Tu número de suerte Va a ser el 27 Tu mejor día miércoles Y tu peor día lunes Creo que mi peor día Va a ser el día de hoy Así que Ni modo Escorpión Ay escorpión Negativas Ay perdón De verdad Ando bien mal Se me está ahogando Me estoy ahogando Esta cosa me traga Carlos Me asfixia Bueno Los asuntos de hoy Tienen que ver Con tu espirituabilidad Ay ¿Por qué siempre me trabo Que la chingada? Los asuntos de hoy Tienen que ver Mucho con tu espirituabilidad Ay Me salió Tus pensamientos profundos Tu filosofía También estudios Y asuntos relativos A viajes en el extranjero O en Aquí en tu mismo En tu mismo país Así que aprovechalos ¿Ok? Tu número de suerte Va a ser el 20 Tu mejor día Va a ser el día miércoles Y tu peor día Va a ser el viernes Para los Sagitario Creo que sí Sagitario Tu posición No te autoriza A mostrarte Impertinentemente Modera tus comportamientos O recibirás La misma moneda Con la que tú Estás pagando Cuidado con el azúcar Es grande En grandes cantidades ¿Ok? Porque te va a pegar Así el azúcar Y Van a venir los azucareros Por ti Experiencias Con el más allá Vas a hablar Con todas aquellas perras Que vienen del otro lado Así Del otro lado De los Estados Unidos Tu número de suerte Va a ser el 14 Tu mejor día Va a ser el miércoles Tu peor día Va a ser el lunes Para los capricornios Ahí estás un gato Perro Bueno los capricornios Un hígado de tu infancia Regresa para apoyarte En nuevas operaciones Recibe las noticias Con los brazos abiertos La gente O el público Que venga con ellas Ellos serán Lo más importante Del día Así que Tu número de suerte Va a ser el número 24 Tu mejor día Va a ser el día lunes Que ya pasó Te chingaste Y tu peor día Va a ser el día miércoles Así que Seguimos carlitos Para los acuarianos ¿Qué tenemos Para los acuarianos Para mí Ay para los acuarianos La pequeña lucha Que hay entre tu cabeza Y tu instinto Ay yo te ayudo Con la primera Ajá para tus Para esta lucha Trata de que Tu cabeza Influya en todo Lo que tú tienes que hacer La verdad Tienes que salir Poquito a poquito Ya que Vivir de instintos No es bueno Pero si piensas Un poquito Con lo que me gusta Primero Pues puedes salir Un poquito más adelante ¿Ok? Tu número de suerte Es el número 47 Tu mejor día Va a ser el día martes Tu peor día Va a ser el viernes Y yo te voy a dar Una muy buena Pisces Ay pisces Ok pisces Te van a arrojar piedras Pisces Agárrate Así que hoy va a haber Rocazos el día de hoy Por tu calle Así que agárrate Porque hoy todos Te van a estar tirando 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 Así es Tu peor día Va a ser el día miércoles Tu mejor día Va a ser el domingo Y tu número de suerte Va a ser el 43 Trata de no salir a la calle Porque ahorita Todas las personas Están así Así tirándote con todo No sé por qué Te están odiando El día de hoy Pero hoy vienes Con muy mala Mala Pero muy mala leche Así que Seguimos Carlitos Estos fueron Nuestros hororoscopos Del día de hoy Carnales Carnales Muchas gracias por seguirnos De verdad Se los agradecemos De antemano Ya nos despedimos Porque nos vamos a pasar Y el YouTube Recuerden que anda tirando Canijo Que no deja pasar De los yes Perlín despídete Chamacos Muchas gracias Les mando un saludo Un beso Así de Ya saben Todo mi amor Para todos ustedes Y mi buena espirituabilidad Ya saben que Ya vas a empezar Perlín tranquilízate Carnales Al igual Yo soy Carlos Alberto Desde Acapulco Guerrero Les mando un cordial saludo Un abrazo Y un beso para todos No importa si eres Hombre o mujer Aquí se acepta de todo Así que Bye carnales Suerte Y andamos con el segundo video De esta semana